¿Qué tal amantes del oscuro? Esperamos que estéis listos para recibir vuestra dosis de terror. Os avisamos que la de hoy os va a asustar. ¿Estáis seguros de querer saber qué ocurrió? Adelante. Nos situamos en una iglesia de París que siempre había sido muy tranquila. Allí todos los feligreses se amaban. Se respiraba tanta felicidad que incluso salían a pasear y reflexionar juntos en sus tiempos de ocio. Si alguien necesitaba ayuda, nadie dudaba echar una mano, aunque tuviera que dejar lo que estuviese haciendo. Pero un día este ambiente cambió. Los conflictos comenzaron con la llegada de dos monjes que aún debían ser educados. Sus nombres eran Manuel y Leo. Eran muy revoltosos, sin embargo, fueron gratamente aceptados por toda la hermandad. Les encantaban las travesuras que hacían. No dañaban a nadie. La vida allí se había vuelto muy divertida. Formaron rápidamente un grupo de cinco amigos. Después de comer, leían un rato y luego gastaban bromas graciosas a los demás. Pero una mañana, durante la misa de las doce, el cura se desmayó y cayó al suelo. Primero, la nariz comenzó a sangrarle y unos diez segundos después empezó a convulsionar. Se lo llevaron a urgencias inconsciente. Para sorpresa de todos, regresó esa misma noche, listo para ejercer su labor. El médico no les contó a los demás qué le ocurría porque su paciente se lo había pedido y les advirtió de que continuaba en un estado complicado, por lo que tuvieron especial cuidado con él y se mantuvieron alerta por si mostraba cualquier síntoma. El cura se fue a dormir antes de la hora habitual. Pidió un permiso especial para poder hacerlo y le fue concedido. A la mañana siguiente, algunos monjes se lo encontraron sentado en el comedor, pálido y con ojeras. Incluso le costaba mantener una conversación. Les rogó que no llamaran al hospital y le dejaran impartir la misa. Aunque su estado física no era el óptimo, prometió que tras celebrarla volvería al hospital. Así que se lo permitieron. Mientras tanto, los recién llegados, Manuel y Leo, habían convencido a un grupo de amigos de que en realidad estaba poseído. Inventaron un documento que decía que esos síntomas eran los de una persona endemoniada. Como falsificaron la fecha, parecía que era un archivo antiguo y prestigioso. Se lo enseñaron explicando que tras un exorcismo, el diablo permanece oculto en el cerebro de la víctima. Allí planta sus semillas que se acabarán manifestando tarde o temprano. El mejor método para acabar con el mal era matar al poseído cuando sufriese los síntomas. Nada más comenzar a impartir el sermón, se desplomó y volvió a sangrar por la nariz. Antes de ver si convulsionaba, cinco monjes encapuchados se abalanzaron sobre él, empuñando cada uno un cuchillo. Lo apuñalaron delante de todos los demás hasta asegurarse de que estaba muerto. Tras un largo silencio, los gritos invadieron la sala. Entonces se giraron para mostrar sus rostros. Dos de ellos tenían una gran sonrisa en la cara.